Una serie de visionarios se unen para tomar una de las decisiones... ...más importantes de la historia del baloncesto español. La creación de la Liga de Baloncesto Profesional... ...que cambiará el paisaje del básquet nacional. En Zaragoza acaba de batirse un récord nacional... ...en lo que a audiencia de periodistas, en lo que a presencia de periodistas... ...de representantes de los medios informativos se refiere... ...porque tenemos acreditados 160 compañeros, 160 periodistas. El 24 de julio de 1981... ...en las instalaciones del Cuartel de la Montaña de Madrid... ...los 14 equipos de la Liga Nacional... ...se reúnen para plasmar su intención... ...de crear una asociación de clubes de baloncesto... ...el acta fundacional de aquel proyecto... ...se firmaría en Madrid, el 3 de marzo de 1982... ...juan Fernández... ...Santiago Toca... ...Carlos Pastrana... ...Carles Casas... ...Pepe Cabrera... ...Santiago Marc... ...y Ángel Palmi... ...tendrían el honor de estampar su firma... ...en un documento que facultaba a Palmi... ...para convocar elecciones... ...que dotaran a la asociación de un órgano de dirección... ...el baloncesto español crecía... ...y necesitaba un cambio... ...que entendieron los firmantes del acta... ...e impulsaron a lo largo de los años sus presidentes... ...Antonio Novoa... ...Mariano Yacotó... ...Juan Fernández... ...Evaristo del Río... ...y Eduardo Portela... ...el básquet español se convertía en un deporte de masas... ...señoras y señores... ...muy buenas tardes de la ciudad deportiva del Real Madrid... ...con un pabellón... ...hasta la bandera... ...con unas localidades que se agotaron... ...hace ya tres días... ...y con mucha gente que se ha quedado en la calle... ...sin poder entrar... ...para presenciar este choque... ...en la cumbre del baloncesto nacional... ...como son los Real Madrid y Barcelona... ...y forjadores del valor de... ...José Luis Rubio... ...Víctor Varela... ...José Luis Sánchez Sanchón... ...Toño Rivas... ...Alfonso Queipo de Llano... ...Iñaki Almandot... ...Salvador Alemán... ...José Luis López Serrano... ...Rafael Moyano... ...Pedro Antonio Martín... ...Lolo Sainz... ...Michel Bufalá... ...Josep Musons... ...Martínez Arroyo... ...Pera Antolla... ...o grandes directivos que nos dejaron como Barona... ...Gonzalo o Bernal... ...contribuyeron a impulsarlo con cambios como la Copa del Rey... ...Bueno, no es difícil frenar... ...Ningún jugador si se defiende bien es difícil frenar... ...lo que pasa que... ...no solo es un jugador que hay cinco... ...entonces tienes que ayudar a todos los jugadores... ...y creo que más peligrosos que son los zábar están ahora los... ...los negros del Barcelona... ...incluso Epi o Sibilio... ...gracias... ...seguramente quizás no la meta Epi... ...tira el rebote... ...lógicamente recupera... ...un jugador del Zaragoza lanza... ...y ahora sí termina el tiempo con 81-78... ...y el Kai Zaragoza campeón... ...de la Copa de Su Majestad el Rey... ...y la pista es invadida... ...por el público... ...junto a profesionales como Judith Marí... ...o Jordi Bertomeu... ...harían posibles cambios como el de la Copa... ...la supresión del empate... ...los dos extranjeros... ...las controvertidas ocho fichas senior por equipo... ...en un deporte que no dejaba a nadie indiferente... ...¿cómo estás viendo desde el banquillo esta final? Bueno, el partido está siendo muy disputado... ...aunque pienso que para mí los árbitros están... ...no están teniendo una actuación a la altura... ...de lo que es el nivel de este partido... ...el partido yo creo que es propiamente de un equipo... ...de dos equipos en los que están jugando unos jugadores... ...de una gran potencia, de una gran fuerza física... ...y que esto... ...creo ya que se tiene que acostumbrar... ...los espectadores y todo el mundo a ver... ...de que esto no es duro... ...sino que es fuerza... ...y duelos tan intensos en los despachos... ...como fuera de ello... ...ya ha habido ahí un rostro entre Davis y López y Turriaga... ...hay puñetazos... ...tremendo lío... ...Davis, López y Turriaga... ...Romay que se ha ido por él... ...yo, jugador del Barcelona... ...yo aficionado del Barcelona... ...veo que el comité en comisión se reúne... ...en el lugar de la Ciudad Deportiva del Real Madrid... ...pero bueno, esto qué es, no... ...pero con luces y con sombras... ...aquella asociación... ...iría creciendo al ritmo de los éxitos de su selección... ...para construir un baloncesto español... ...que daba pasos de gigante... ...el partido está acabado, el partido está acabado... ...metió Eremín y el partido está acabado... ...españa jugará la final de la Copa de Europa... ...de la fuerza y de la capacidad de Fernando Martín... ...y Andrés Jiménez... ...hizo que se reuniera... ...lo que para mí ha sido el mejor equipo... ...que ha tenido España en toda su historia". Unos impulsores que contribuyeron a sentar... ...las bases de lo que hoy ha llegado a ser... ...el básquet español. Bueno, los forjadores del ACB... ...lo que supusieron fue un impulso, ¿no?... ...un impulso para querer crecer... ...para querer hacer las cosas de otra manera, ¿no?... ...y sobre todo procedía desde el mundo del baloncesto... ...de personas muy implicadas... ...con muchísimo conocimiento... ...dentro de lo que era el ámbito deportivo... ...con muchísima tradición... ...y sobre todo también... ...con mucho conocimiento y amplitud en otros sectores, ¿no?... ...y esa visión pues... ...fue una visión muy importante... ...de personas a las que... ...hay que no solamente reconocer día a día... ...sino seguir aprendiendo día a día de ellos. ¡Gracias!